Música Música Séptimo domingo del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 27 al 38 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los aburrecen Bendigan a quienes los maldicen Lloren por quienes los difaman Al que te golpeen en una mejilla preséntela a la otra Al que te quite el manto déjalo llevarse también la túnica Al que te pide dale Y al que se lleva lo tuyo no se lo reclames Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes Porque si aman solo a los que los aman ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien ¿Qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores Si prestan solamente a cuantos esperan recibir cobrar ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores Con la intención de cobrárselo después Ustedes en cambio amen a sus enemigos Hagan el bien y presten siempre a la recompensa Así tendrán un gran premio Y serán hijos del Altísimo Porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena, bien sacudida Apretada y rebosante en los pliegos de su túnica Porque con la misma medida con que miden Serán medidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El texto del Evangelio de hoy Es la continuación del domingo pasado El fragmento tiene un tono didáctico En la línea de los libros apienciales del Antiguo Testamento Jesús expresa esta enseñanza Se dirige de amor directamente a sus discípulos En la Sagrada Escritura Amar significa hacer el bien En el Antiguo Testamento Se manda hacer el bien solo a los buenos Y se pedían castigos sobre los enemigos A los que obraban el mal Sin embargo Jesús enseña Que sus discípulos deben hacer el bien a todo Incluso a los enemigos Y a los que los agreden y persiguen Imitando a Dios No hemos de ser buenos solo con los amigos Sino con todo el mundo Y hacer que se comporten de un modo contrario Pues todos somos amados por Dios Nuestro modelo de referencia para amar Debe ser Dios mismo San Juan dice En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero Y nos envía a su Hijo como víctima de propiciación Por nuestros pecados Dice en la primera carta de Juan Y Pablo dice La prueba de que Dios nos ama Es que Cristo siendo nosotros todavía pecadores Murió por nosotros Es decir Cuando todavía éramos como los que no le amábamos Él murió por nosotros La consecuencia no nos da el mismo San Juan Ya que Dios nos amó primero Amemos también nosotros Por lo tanto no debemos Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Vamos a esperar a que nos amen En su carta a los romanos nos dice Con nadie tengan otra deuda Que la del amor mutuo Pues el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Eso nos invita a aparecernos A nuestro Padre Celestial Que es compasivo con cada uno de nosotros Este es el mandamiento de Jesús Nuestra ley es el amor La misericordia El cristiano solo debe amar Porque solo amando podremos ir hacia Dios Ya que Dios es amor En la realidad de que cada uno Sea misericordioso y generoso con los demás Sin hacer distinción entre las personas Y sin juzgar a nadie También experimentará la generosidad Sin límites de Dios Nuestra vida cambiaría Y adquiriría otro color Si aprendiéramos a amar Y sin esperar recibir El hombre está llamado a amar Pero amar desinteresadamente Si no lo hace en su vida Se abre un vacío Que nada ni nadie puede llenar Jesús nos dice Hagan el bien sin esperar nada Aquí está el secreto de la vida Lo que puede devolvernos la alegría de vivir El amor, la amistad, la solidaridad El bien El hacer el bien al pobre Es algo gratuito Que se ofrece sin esperar nada a cambio Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones